Soy Aniveles Rivera, coordinadora ambiental de arquitectos e ingenieros asociados y estamos muy felices de ganarnos este reconocimiento que realiza el área metropolitana en la categoría de construcción o en los criterios de construcción sostenible ya que llevamos más de 70 años en el mercado y llevamos trabajando muchos años en pro de la sostenibilidad aplicando actividades sociales, ambientales y económicas que nos permitan retribuir al ambiente y a las comunidades esos cambios que generamos al desarrollar procesos constructivos. Entonces para nosotros es de gran alegría recibir este premio, contar con el apoyo del área metropolitana y del Icontec en estos procesos de formación para nosotros como empresas constructoras de la región. Muchas gracias.